Político ligado al tema de la música, en este caso el fan rock Creemos que el movimiento como discurso tiene que avanzar Y no quedarse repitiendo esnóganes o si no siempre vamos a terminar Repitiendo lo mismo que cantaron ya todas las bandas que cantaron Los Clash que cantaron después, todas las bandas que nos gustaron Esta canción se llama Movimiento y esperamos que se acuerden de ella Movimiento, que movimiento, hacia el deepán y diera de la tempura Todo el momento, que movimiento, que movimiento Lo quieres ver con los colores, pues si si no es lo mismo Para que más, que de todo lo vi, lo que me ha llevado a decir No hay tipo de paciencia, no hay tipo de paciencia, no hay tipo Que te guste, si no es ladocisica, te voy a decir Si te acuerden de los poderes, que hay como marido Cuando canta cuando diga la mano, como lui, te acuerden de otra cosa Si te acuerda con la mano, ¿no? ¿De la forma de la mano? Y aquí te acuerda con la vida, que no te abramos de encima Si te acuerda con la mano y te acuerda con la mano No te acuerdas de la vida, y aquí te acuerda con la mano Y si nosotros superamos el mismo año que decimos Siempre seremos las felices de una ruta ya perdida Y ya perdida Y disodiada Targiversada Comercializada Y mi canción Que ya no es nada Si se queda en canción Y mi canción Que ya no es nada Si se queda en canción Porque el mundo está bajando Y nosotros vamos cantando Y cantamos tan horrible De mi universo estamos cambiando Y sin vernos los estados A la boca y en el mundo Deja que nuestro pueblo Y yo me trago de estos problemas A buscar los múltiples Pero todo el tercer mundo Atacando a los baques Que no me sabía 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 Un mal día, batalla, la verdad. De repente, un objetivo equivocado es que a contar otra vez una foto de su puerta, que la cabeza de la cabeza, que la cabeza de la cabeza, que la cabeza de la cabeza. Un mal día, batalla, la verdad. Un mal día, batalla, la verdad.